Buenos días, compañeros y mamás. Hoy les voy a exponer la línea de tiempo, que es de la línea de mi mamá. Bueno, nació en Tacna y estudié en el Colegio Gregorio Barracín y podemos ver las fotos de su promoción, que es la 84, con sus amigas. Bueno, construyó mi familia y estamos juntos. Entró al Colegio de Peña Alegría a enseñar y aquí está con sus alumnos. Cumplió 25 años de edición, ¿no? Cuando se va a pecar otra vez. Y con la familia, nosotros salimos a pasear, a la familia, a salir. Y con la familia otra vez, a mi mamá le gusta salir de viaje muchas veces, le gusta viajar, le gusta explorar cosas. Y... sí. Está maravilloso. ¡Eso, que era buen chico! Gracias, Daniela.